Este es el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, el Torfoño Espirotado, que nos dice que no hay ninguna novena en el territorio, que todo está bajo control. A estas horas del día tenemos una temperatura fresca acá en la montaña mágica de Siloé. La Comuna 20 de Santiago de Cali, hoy viernes 21 de julio de 2013, energía normal, acuduto normal, alcantarillado normal. El cable operando en su forma natural en el día número 51, desde que se reinició la operación de este sistema, era suspendido. Este sí lo es Siloete Viñoto, Siloete Viñoto. El informe de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Ospino Hurtado, para hoy, viernes 21 de julio de 2013. Allá viene el operador, que viene a limpiar acá. Y aquí se ha perdido, se ha llevado la rejilla del tanque acelerador, que es un problema, porque si no se reemplaza rápidamente, todos estos residuos van a pasar directamente a ese tubo y después a la caja. Entonces, todo esto se va a rebosar y los residuos, si antes pasaban de forma lenta, ahorita van a pasar de forma acelerada, porque el agua, si llueve, va a tapurar y va a causar un problema más grave aquí, en este tanque acelerador. Este es el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Ospino Hurtado, que nos dice que no hay ninguna novedad. Energía normal, alcantarillado normal en toda la Comuna 20, quebrada en su causa natural y el río Cayenero es igual. Gracias.